¡Estuvimos cerca, mujer! Carnavales, bienvenidos al Chelago Show. Nos encontramos adentro de las instalaciones del Hotel Velo, aquí en Isla Mujeres, donde en unos momentos más, aquí en esa pantallita de acá, ahí en esa pantalla, van a pasar el partido de la América. Estoy hablando en serio, en unos momentos va a haber un certamen de belleza muy importante a nivel estatal, como lo es Quintana Roo. A ver a las 11 mujeres más bellas, espero que les guste, ya vino la gente, hay mucha gente apoyando a sus candidatas, son 11, ahorita se los voy a dejar en un vídeo para que las conozcan y pues nada, vamos a ver qué show, es la primera vez que entra a este hotel, es mi primera vez en un certamen de belleza, nunca había venido, no sé lo que me va a esperar, estoy muy emocionado y también cabe mencionar que venimos a apoyar a la que nos está representando, Isla Mujeres, Paloma Peña, seguramente ustedes que me están viendo de Isla Mujeres ya la conocen, pero para quien no, ahorita en el vídeo que les voy a dejar para que la conozcan, chulada, yo mi pronóstico es que queda entre las primeras tres. Entonces los dejo con el vídeo de las concursantes y vamos a echar un ring porque tenemos ya el brazalete, cámara banda. ¡Suscríbete! 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 van a la neta es que siento que no encaja en este tipo de lugares saben como quien me siento como ulises cuando va a ver a renata y a santa fe del lado chido no pues por fin ya hubo algo de cambio ya apagaron las luces quiere decir que a lo mejor ya va a empezar el evento bueno pues ya empezó el evento chavos hay una bailarina como de ballet quiero suponer yo a verlo y ahí va nuestra representante toda la suerte del mundo todos ustedes gracias a todos ustedes por estar presentes un aplauso para ustedes y para todas las chicas que nos participan el día de hoy pues esa fue la presentación de las participantes me ganó la emoción y no pude grabar a paloma pues ya pasaron a modelar todas las chicas la verdad va a ser muy difícil en fotos se ven muy diferentes podría decir que una vez más guapa que otra pero ya en persona todas se imponen todas son muy guapas la verdad y va a estar muy muy apretado frita están cantando en lo que hacen cambio de vestuario por lo que entendí y nos vamos a pedir otro trago por salieron ahora todas las participantes en bikini va a estar perro va a estar perro la verdad todas están muy guapas esa esa muchacha trae mucha porra ella es la que menos porra trae de todas las participantes todas las participantes Bueno, pues ya acabo los desfiles con traje de baño, la neta está perro, jamás pensé que se pusiera así de rudo. ¡Gracias! 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 es una belleza real es una belleza íntegra y cada vez más buenas noches a esta niña yo le enseñaría que la belleza es una perspectiva subjetiva buenas noches primero que nada y bueno una vez mi mamá me dijo somos como los diamantes todos los días hay que pulirnos muy buenas noches jurado calificador, público que me acompaña familia isleña que tenemos hoy presente esta noche que a partir de hoy antes pudo haber parecido un poquito complicado para ustedes ya va a ser muy sencillo de enfrentar ella fue al cuarto lugar manda Angie este lugar es para ti Nicole Salgado Nicole venga te los dije que Paloma quedaba entre las primeras tres segundo lugar de esta noche Daphne Díaz Daphne Díaz segundo lugar señores esa yo había dicho que podía ganar pero hay que decir que Paloma puede ganar no puede ser ay quiero llorar esta la emocionan si es señores nos están temblando las manos no se porque aunque perdió mi ave vamos a mencionar pongan atención gente pongan atención vamos a mencionar el nombre de la ganadora por lo tanto el nombre que no mencione es el nombre de la suplente la suplente tiene la responsabilidad o tendrá la responsabilidad más bien de asumir el cargo de titular en caso de que la ganadora no pueda cumplir con sus funciones como rey la ganadora de Mexicana Universal Quintana Roo 2021 eres tú ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda Duotero! ¡No! ¡Fernanda Duotero! ¡Fernanda Duotero! ¡Fernanda Duotero! ¿Los jurados sabrán por qué? Obviamente no se dejaron guiar por la localía Pero pues Yo esperaba que Palomita ganara Bueno pues nuestra representante quedó en segundo lugar De veras que al momento de grabar Estaba muy muy nervioso Tenemos demasiada gente apoyando a Paloma Yo dije que quedaba entre las primeras tres Y mira quedó en segundo Felicidades amiga Admirable tu trabajo Admirable el porte que presentas delante de la gente Y la impresión que das Pero será en otra ocasión Te deseo mucha mucha suerte Si sigues participando en este tipo de cosas Pues eso ha sido el Chilango Show Espero que les haya gustado el video Después nos vemos en otra ocasión Supongo Cámara Banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!